¡Suscríbete al canal! ¿Entonces ya te vas? Sí, sí, ya sola. ¿Te lo has pasado bien? ¿Perdón? Que si te lo has pasado bien. Ha estado bien. Sí, me alegro. Ya nos vemos, ¿no? Sí. A ver si... Bueno. ¿Le gustas? ¿Y por qué no la besas? ¿A qué esperas? ¿A que venga uno de esos idiotas? ¡Brikis! Mira, uno de esos. Seguro que vais a adelantar. ¿De qué crees que van disfrazados? No sé. Esos son más espantapaja los que tienen. Mira. ¿Deberíamos haber ido así? Sí. Solo hubiera faltado eso. ¿Qué pasa? Que a Dorothy no le han gustado nuestros disfraces. ¿Pero tú qué crees? ¿El hombre de Galata del futuro y espantapájaros del infierno? ¿Tú sabes que mola? Sí. Mola mucho. Oye, tío, perdona. No quería que por mi culpa no pasase nada esta noche. No, sí. Sí, tampoco ha sido por tu culpa. A ver, ¿qué pasa? Pues que... Mira, no sé cómo hacerlo. Nunca lo he hecho. Mira, lo primero, que si te gusta no debe ser tan difícil. Lo único que tienes que hacer cuando esté delante es mirarla a los ojos. Agarrarle la cara así como si se fuera a romper un poco, sosteniéndole la barbilla. Así. Y sonreír. Y lo demás tiene que salir solo. Mira, de la forma que te mira me da a mí que ya no se va a apartar. Parece sencillo. ¿Sabes cómo conquistas todas las chicas o qué? Venga, vamos, que tengo frío. Sí. Shhh, paga el ruido. Joder, con el traje Vale, perdona Nos van a pillar ¿Qué ha sido eso? No he escuchado nada En la cocina Vamos, dale a la luz, el ruido venía de aquí ¿Vamos? Joder Pardillo, deberías haber ido a la fiesta vestido de león Cabronazo ¿Y tus padres? Los habré despertado segundo ¿Tengo que estar alerta contigo siempre o qué? Bueno, cuando encuentres al mago y te dé el cerebro ya no podré hacer estas cosas Venga, anda, vamos, que me pica la cara Me pregunto por qué sigo siendo tu amigo ¿Te aburrirías? Espera, no te pongas la camiseta A ver, que aún te queda algo Cierra los ojos Eres un desastre quitándote disfraces Bueno, apaga la luz cuando termines, ¿vale? Buenas noches, cabeza a bote Buenas noches, espantajo Buenas noches, espantajos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video